Para tu opinión son buenos los DJs Twins para el tiempo que llevan Tienen buenas intenciones los chicos Y van pillando cosillas, pero sinceramente les queda bastante Les queda bastante, me lo queda a mi, llevo 6 años, o sea Queda bastante por aprender chicos Lo único que no me gustó que vi el otro día un directo suyo Que salían entre comillas cabreados con la gente En parte con razón, porque se ceban muchísimo con ellos Pero no puedes darte, no puedes dar esa visión a la gente tío Tú ponte que nosotros trabajamos con una imagen Tienes que dar una imagen buena para todos los públicos Aceptar las críticas, las que sean constructivas Y las que no sinceramente pasar de ellas Lo van a ir aprendiendo Sabes que yo estoy diciendo esto que tengo 20 años, que no tengo 50 Pero bueno, llevo ya más recorrido que ellos Y esa sería yo creo que la clave, ¿vale? DJ Twins, me caen guay Según los he visto en TikTok y tal, me caen bien Pero les queda mucho, les queda muchísimo todavía por aprender Y sobre todo las formas Yo creo que las formas no era el momento ni la situación para decirlo Yo creo que no Muchas veces es eso, es mejor ignorarlo Bueno, muchas veces no, prácticamente siempre es mejor ignorarlo Pero lo que no puedes hacer es, como yo les estuve viendo un directo Es estar en un directo metiendo A ellos les meten mucha mierda porque Porque es muy fácil Porque al fin y al cabo son dos chavales jóvenes Que saben más o menos pinchar Y es muy fácil meterles caña Pero no son las formas, tío Es que al final a una persona La cambias por las formas que son Porque es así, te puede caer muy bien Yo os puedo caer muy bien Pero si me dais en un directo despotricando de vosotros Ha perdido todo, ¿sabes? O sea, yo no lo hago porque a mí sinceramente La gente que hable mal de mí me da totalmente igual O sea, igual que yo hay 400.000 millones de personas Y no te tienes por qué centrar en media, ¿sabes? Pero sí que es verdad Que... ¿Qué es eso? Que son un poquito las formas Los chicos, guay Yo los he visto Tienen buenas intenciones Les falta mucho todavía por aprender Igual que a mí, igual que a muchísima gente Pero es eso Yo debería de... O sea, deberían ellos de controlarse un poquito más las formas Pero por el resto yo creo que guay A mí lo que me parece de los DJ Twin Es que van un poco de subidos No sé Yo creo que sí Van un poquitín de subidos Pero yo lo digo sinceramente O sea, a mí me da un poco igual Porque cada uno, pues oye Tiene su forma de ser Su personalidad y tal Yo creo que van un poquito de subidos Pero es que también les meten mucha caña Les meten mucha mierda Y tampoco se pueden quedar abajo Porque si no se los comen Es que se los comen la gente Hay mucha gente mala, tío Por TikTok y por todos lados A través de un móvil Es muy fácil decir las cosas